Amigos, miren nada más ahora donde nos encontramos con nuestros amigos de Perrón, para todos los amantes de las mascotas que están buscando el mejor alimento para su perrito, para su gatito. No busquen más, en Perrón lo van a encontrar todo, nutrición que se nota. Y bueno, para platicarnos acerca de esta gran empresa, ya con muchos años en el mercado, nos encontramos con Armando Cárdenas. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Qué tal Tamara? Muy bien, felices de estar aquí nuevamente en Anam y pues a sus órdenes aquí en la expo. Oye, cuéntanos Armando por favor acerca de esta gran empresa, porque son más ya de 30 años en el mercado, con los mejores ingredientes, alta calidad para nuestras mascotas, que buscamos todo, porque al final del día se vuelve un miembro de la familia, queremos cuidarlos y queremos que se nutran de la mejor manera. Claro que sí, bueno, como marca madre Nogal, tenemos ya en el mercado un aproximado de 35 años trabajando. Nosotros empezamos como una marca hecha para alimentos de pecuarios. En el mercado de las croquetas ya tenemos un aproximado de 20 años y sí, como tal, nuestra misión siempre es ofrecer un producto de buena calidad. Como lo dice nuestro eslogan, nutrición que se nota, es tratamos de hacer las cosas bien y obviamente también pensando en el bolsillo del cliente. Es una croqueta, una opción muy buena en cuestión de costo y en calidad. Gran calidad y gran precio. Ahora Armando, platícanos por favor, porque veo aquí, chéquese nada más, gran variedad de las bolsitas croquetas para perros, para gatos, sabores. Cuéntanos qué tenemos por acá y cuáles son las opciones para el público. Claro, como marca tenemos un catálogo algo amplio. En cuestión tenemos en sí cinco marcas en nuestras líneas de mascotas. Tenemos cuatro líneas que son dirigidas para nuestras líneas de perro, que son premium, adulto, razas pequeñas y cachorro. Y para los gatos tenemos una línea que se llama Lucat, tanto para cachorros y adultos. Oye, me encanta. Es que ya no busquen más. Aquí van a encontrar todo con nuestros amigos de perrón. Ahora, en cuanto a su participación en esta Expo ANAM 2023, ya son varios años los que forman parte de ella y están aquí presentes. ¿Por qué consideras tú, Armando, que es importante estar aquí? Claro, sí, Tamara, como lo dices, ya tenemos un aproximado de seis años participando en Expo ANAM. En diversas expos, la verdad, pero ANAM es una de las más importantes para nosotros porque tienes que estar siempre en la tendencia del mercado, ¿no? Siempre tienes que estar ahí tratando de saboresalir de la competencia. Entonces, por eso estamos aquí. Me encanta. Ahora, por último, ya para despedir, nos invita a nuestra audiencia, por favor, a que conozcan todos los productos de perrón, que no se los pierda. Claro, sí, los invitamos a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Croquetas Perrón, tanto en Instagram, Facebook y en Google. Entonces, ahí pueden entrar, pueden buscar un apartado. Tenemos para que puedas encontrar tu distribuidor más cercano donde lo puedas conseguir. Tenemos un alcance a nivel nacional en donde nos pueden encontrar sin problema. Perfecto, muchas gracias, Armando. No, gracias a ti, Tamara. Y ustedes ya saben, perrón, lo mejor para sus mascotas, nutrición, que se nota. Continuamos.